Hoy me levanté súper temprano porque les quiero presentar a mi hermano Rodrigo Él fue quien me acaba de cortar el cabello, miren algo bien, hay que grabar videos todos los días y la imagen es muy importante Claro que sí hermano, entonces pues el tabo quedó bien clean, ya saben si quieren que grabemos un video sobre esto Cómo se corta el cabello, pues aquí está mi Instagram, mandenme un mensaje Así que él es el barreros de los youtubers, así que vayan y síganlo en este momento, denle click ahí, miren, ahí, venga ¿Qué tal muchachos? Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy nos despertamos temprano porque tenemos que hacer un cortecito súper express a tabo Para que pues le quede el corte bien clean, ahorita ya nos vamos directo a Bada a trabajar Y pues los vamos a estar viendo, pásensela súper bien el día de hoy y pues puras buenas vibras Así caballeros, estoy terminando de checar un video y nomás les voy a dar un adelantito para que vean de qué se trata Que eres más feliz sin ser más feliz Estás en lo absolutamente correcto, supongo que no te gustan los gatos Pues que crees bellísima caballero Estás en lo absolutamente, gente que es tremenda Que ubican cualquier pedacito así del lugar y ya vieron con mi casa No sé si, de hecho estoy grabando un video, este, pero bueno, veamos Buenísimas y caballeros, les quiero presentar a mi hermanito Iker Hola Tiene su canal, se llama Iker Hablando, me acaba de hacer una entrevista que está muy buena Entonces, pues que he hecho, que vayan a verla Vayan a verla, está buenísima, se van a divertir mucho, no se la pierdan Algo bien, así que es más, deslicen aquí Vine a casa de Queen, vine a visitar a Muñeca y de verdad está como loca Muñeca, Muñeca ven, ven gorda Ven gorda Eso De verdad ¿Qué pasa? Vean nomás el cambiazo que tiene ya un año, un año desde que la rescataron Amigos, primera vez Mira, primera vez en la ambulancia y con Muñeca Primera vez en la ambulancia y con Muñeca Estamos grabando un video muy especial, Tabito y yo Totalmente ¿Qué opinas, Tabito? No, yo la verdad estoy muy contento y estas sensaciones, es muy extraña, bonita, no se que, no se que decir Yo quiero que vean todo lo que estamos haciendo, ¿Vale? Sí, yo también, de verdad Amigos, qué bonito este Juan Ay, malecón Estamos grabando algo súper bonito Y miren nada más también aquí ¡La invitada a escuchar! Yo no, gorda Te digo que es la más feliz del mundo, miren Ey, 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 sepárense, sepárense esos dos Mira, Queen De mí no vas a andar hablando, ¿ok? Vámonos, Muñeca, vámonos Ey, 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 ey Corre, 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 corre Amigos, vinimos aquí por una nievezona Con nuestro amigo Tabito Y miren, le compramos una nieve a Muñeca Sí, mira lo que te vas a botanear, gorda A ver, Muñe, pruébala Muñe, huélela ¿Yo no quieres nieve? No quiero nieve Ahorita va a querer Ahorita va, ahorita, mira, nos va a ver comer y ahorita le va a antojar Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Recuerdan que hace una semana les dije que me hicieron una broma Pues Alberto del Arco y mis amigos de Troleando Se, se pasaron En esta ocasión el hijo de Troleando se metió con lo que más atesora un hombre Su auto hace que Troleando Delicia porque está buena la broma, eh, se pasaron Robándole sus llaves So here I am Doing everything I can Holding on to what I am Pretending I'm a Superman I'm trying to keep The ground on my feet I'm trying to keep The ground on my feet It seems the world's falling down around me But no The ground on my feet